La Unidad Nacional Azul y Blanco anunció de que van a preparar una carta que será enviada a la Organización de Estados Americanos, esto pues pidiendo que se pronuncien ante el anuncio de que este año se ejecutarán unas reformas electorales, sin embargo pues a ellos como grupos de oposición que nacieron a raíz de la crisis sociopolítica se les quiere excluir. También pues en la misiva ellos denunciarán de que prácticamente el gobierno ha incumplido con su promesa de poner en marcha el memorándum de entendimiento, el que devolvería la confianza a los votantes en los comicios electorales. Está desacatando la resolución de Medellín, nosotros confiamos en que la OEA, que es el organismo internacional que estaba vigilante y siendo mediador en el tema de reformas, se pronuncie también sobre la validez o no de las reformas, porque esto fue una resolución que venía en la lista de los temas de negociación y sabemos que no va a ser creíble si no hay una observación internacional del proceso de reformas, no inclusive de elecciones, sino del proceso de reformas. El sistema electoral nicaragüense es basado en los partidos políticos y está bien establecido y constitucionalmente establecido. El anuncio que prácticamente fue dado por el señor Gustavo Porras, quien es presidente de la Asamblea Nacional, pues afirman de que también deja entrever de que el gobierno de Nicaragua en conjunto con la bancada de prácticamente el partido de gobierno, que es el Frente Sandinista de Liberación Nacional, podría buscar realizar unas reformas nada más cosméticas y no sustanciales y aliarse con partidos que históricamente le han seguido el juego político. Yo creo que la tónica viene siendo la misma, buscar quién valide las farsas electorales. Nosotros hemos hecho un llamado firme a los partidos políticos con personería jurídica a que se sumen a la lucha cívica, que sabemos que termina en unas elecciones, pero que no pueden ser las mismas de antes. O sea, no vamos a conseguir que la gente se sume a un proyecto de nación bajo las mismas reglas. En este caso, si vamos con las mismas reglas y vamos con el mismo juez, que es el mismo Consejo Supremo Electoral, lo que vamos a volver a hacer es protagonizar otro gran extensionismo, como ya lo vimos en 2016 y en 2012. Aquí el problema es que dicen, 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 pero yo no lo veo. Naturalmente, de que si sale eso, nosotros no vamos a aceptar ninguna prebenda para que se adecúen estas reformas electorales a quien va a favorecer. Nosotros queremos que estas reformas favorezcan al votante, al pueblo nicaragüense. El Partido Liberal Independiente prácticamente también se ha pronunciado ante lo que son este proceso de reformas electorales y afirman de que para que estas reformas tengan sentido, es necesario más bien una constituyente que cambie gran parte de las reglas del juego en Nicaragua y que esto permita, o más bien no permita, de que ningún partido político vuelva a entronizarse en el poder en Nicaragua. Y una constituyente también, dentro del marco legal, democrático, es válido, porque una constituyente va a permitir reformas constitucionales plenas, completas. Sí. Entonces, por esa vía, si no se puede, con el proyecto de nación, posiblemente también puede ser que más adelante haya una constituyente, pero la bancada ya está pidiendo que se cumplan los procedimientos y los espacios establecidos constitucionalmente para los que fuimos electos en 2017. Todos queremos transparencia en las elecciones, todos queremos que el voto sea respetado y para que se dé eso, todos, ¿qué es lo que queremos? Una reforma a la ley electoral profunda que conlleve naturalmente también la observación nacional e internacional. Eso tiene que haber una observación nacional e internacional, que no vengan a última hora, sino que desde que se convoque a las elecciones. Aunque aún no existe prácticamente una propuesta elaborada de cuáles serían estas reformas electorales, los sectores políticos coinciden en que es también necesaria lo que es la consulta pública, es decir, a los votantes, a todos los nicaragüenses. Con imágenes de Michael García, les informó para Voz TV, Lorenzo Vega Sánchez.